Bueno chicos, Pupi será acá de refar y arregló a Mario Stryker, así que ya puedo volver a subir. Chicos, no sé cómo lo arreglé chicos, solo puse el disco y tú. Así que espero que lo disfruten. Disfrútenlo mucho. Yo voy a ser visitante. Pupi y Georgie van a ser locales. Listo. Bueno chicos, vamos a jugar. En la torre, estoy bien feliz. Y de cais. Ahí. Y pues, Pupi será acá de refor. Pupi será acá de refor. Pupi será acá de refor. Chicos, arreglé a Mario Stryker, solo puse el disco. Es que chicos, lo pusieron al revés el disco. Vamos a ver si me pueden ganar. Es Pupi y Georgie contra mí. Epico. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Dale, dale. Aquí, aquí. Esperen, esperen, esperen. Se me traba. Se me traba chicos. ¿Por qué se me traba? 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 Se me traba. Se me traba. Se traba. Bueno pues, se está tardando mucho. No, apuérdate. No, chicos. Y... Puedo pues. Puedo pues. Eso no. Estoy un gol. ¿Puedo pues? O no. O no. No, chicos. No. Y su rap. Rápido. Las tenemos que parar. Las cuatro. Cuatro. Puedo ser coles siempre para pararlas. Espero que les está gustando este video. Ninguna, chicos. Ninguna. Y pues, aquí empieza. ¡Muene! ¡Muene! Yo te cobre. ¡Muene! 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 Yo te cobre. ¡Muene! 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 ¡Chicos! ¡Muene! Ok. Dame aquí. Bueno. ¡Muene! 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 ¡Ahí está! ¡No manches! ¡Uf! Vamos. ¡No! No pases de a jugar. ¡No! ¡Oh, no! ¡Muene! ¿Tú? ¿Dónde está el equipo? ¡Pupe! ¡Pupe! ¡En el equipo! ¿Qué andabas haciendo Pupi hasta allá? ¡Chicken! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Chicken! ¡Esto es chicken! ¡Muere! ¡Chicken! ¡Muere mujer potero! ¡Chicos! Creo que nos van a meter al estallazo Bueno, ahora ya ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¿Van a ver? ¡No! ¡Ya! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vol mío! ¡No! ¡Esqueletasco! ¡Esqueletasco! ¡Sí! ¡Ese es el nombre! ¡El gol de esqueletasco! ¡Esqueletasco! ¡Un esqueleto que se atasca! ¡Un esqueleto que es mujer que se atasca! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Vamos! 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 ¡Jaime, va! ¡Vamos! ¡Chilenita! ¡Chilenita! Chilenina Y mi esqueletasco El mejor esqueletasco de todos los esqueletascos Bueno, ahora sí voy a hablar más Porque me estoy callando mucho Y pues aquí estoy, yo, el guapo Sí, yo Ya saben quién seré Gameface El charador del canal Está haciendo un No, chica, ya perdimos Seis goles a uno Seis a uno y quedan Ningún guapo y cada uno puede ser Y pues Ho, ho, ho Ho, ho Oh, hazlo No, no, chicos No, 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 no Y el super Es que es el esceletasco Bueno, pues llégale, llégale, llégale Légale Tres Inténtalo, si no quieres tú, intentalo Y del norte a suerte, intentalo No me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir Me gustó, me asusté sentir tu aliento ¡Sí! ¡Está guay aquí! ¡Voy más! ¡Conendo a mi ser! Yo estoy gritando Voy a morir aquí con el tanto ¡Hola! Voy a morir antes de subir el video ¡Aquí aquí! ¡Aquí aquí! Voy a subir antes de subir el video Y pues quedan 16 segundos Y no, creo que me gané en el 16 segundos ¡Todo chicos! ¡Ya perdimos! ¡Y el campeón! Como saben pues gané Porque como saben yo soy el campeón Y fueron dos contra uno No era tan justo pero pues Este fue el video ¡Oh miren aquí como están! Están ahí Uno, dos y tres Bueno pues chicos este fue el video del día Si les gustó denle click me gusta ahí abajo Y ya saben suscríbanse para más Y pues por fin Por fin hicimos ¡Que sirva Mario Streaker!